El conocimiento de las universidades se convierte en aportes tangibles al mundo empresarial. Eso es Spin-Off Colombia. Bueno, desarrollo y competitividad a partir de la relación universidad-empresa-estado es posible. En nuestra región en este momento estamos identificando cómo es posible que las universidades, a partir de entender el contexto, los retos que hay en la sociedad y en el mercado, puedan desarrollar conocimiento, que sea conocimiento aplicable a la industria y que sea llevado al mercado a través de un aliado muy importante, en este caso las empresas. Es un reto para todas las regiones y en general para el mundo ser más competitivo cada vez a partir del conocimiento. Estamos en una economía basada en conocimiento, donde entonces quienes tengan la información y quienes tengan la capacidad de desarrollar nuevos, mejores productos y servicios serán más competitivos. La generación de conocimiento por regla general se da en las universidades, pero quien tiene el rol de ser innovador y tener nuevos procesos, productos y servicios son las empresas. En este orden de ideas, cuando la empresa se conecta con la universidad, permite que esa tercera misión de las universidades, que es llevar conocimiento a la sociedad y a la industria, sea una realidad. Spin-off Colombia es un proyecto que venimos trabajando en Colombia desde el año 2012, donde lo que buscamos es identificar tecnologías y conocimiento de las universidades que tienen potencial de mercado, que tienen un alto nivel de maduración tecnológica para generación de productos y servicios de alto valor, también para la generación de empleos de alto valor. En general en los países de América Latina, por ejemplo, identificamos que quienes estudian doctorados, maestrías, al momento de vincularse a una vida laboral, pues muchas veces la opción que encuentran solo es la academia. Con empresas de base tecnológica tipo spin-off, estamos generando una posibilidad de empleo de alto valor, donde esas personas que salen de nuestros países a cualificarse en Europa, Estados Unidos, pueden regresar y encontrar una opción de empleo acorde a su proceso de formación. Spin-off Colombia entonces busca respaldar la generación de empresas de base tecnológica, donde la industria se une con la universidad para crear empresas de desarrollo tecnológico que nos permitan como país ser más competitivos y tener mayor desarrollo. Ya hay casos concretos, tangibles, como lo es. Hola doctor, veamos. Los médicos en general vemos con preocupación como existe una invasión tanto a la privacidad y hay una inseguridad y una informalidad en el tema de las consultas médicas. A través de sistemas de mensajería instantánea, en particular el WhatsApp y otros, que se han convertido en el principal canal de comunicación a través de los cuales los pacientes quieren acceder de manera pronta y oportuna a atenciones médicas. De esta forma surge el proyecto Hola Doctor, que trata de formalizar este tipo de atenciones a través de plataformas tecnológicas rápidas, seguras, oportunas, pero que permiten prestar un servicio con una mejor calidad y más seguro tanto para el paciente como para el pediatra. Hola Doctor es una iniciativa de emprendimiento que surge de la práctica diaria, de escuchar cientos de madres en mi consultorio con sus necesidades de acompañamiento permanente, de atención, de poder tener un acceso directo, oportuno, rápido y seguro para la atención de sus hijos. De esta forma es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Universidad CES, el ecosistema de emprendimiento de la ciudad, Ruta N, Tecnova, Colciencias, y articula esfuerzos de la academia y el sector productivo, como lo es la compañía Intergrupo, que es una compañía desarrolladora de software que da soporte al modelo de atención en telesalud. Igualmente articula el sector asegurador, en particular salud suramericana, como cliente aliado estratégico del proyecto. De esta forma nos permite atender una población de miles de niños y familias que tienen un acompañamiento permanente, oportuno y seguro en temas de salud que complementa la atención presencial clásica y tradicional que normalmente tienen las familias cuando van a los consultorios médicos pediátricos. Hola Doctor es un modelo de telesalud que a través de una plataforma tecnológica permite prestar servicios de atención médica de una manera rápida, oportuna y segura. ¡Gracias!